Nos llena de mucho orgullo poder recibir a dos jóvenes destacados en el fútbol, con quienes hablaremos sobre la sexta participación del Cibao Fútbol Club en un partido internacional, el cual se va a efectuar en unos días. Nos acompañan jugadores del Cibao Fútbol Club, Juan David Díaz y Ángel Montes de Oca. ¡Wow! ¡Qué alegría de tenerlo aquí justamente en Buenas Noches! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Buenas noches. ¿Todo bien, Juan? Todo bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! ¿Y tú, Ángel Montes de Oca, cómo te sientes? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Tengo el privilegio en este momento de tener a Juan David, que ha sido el mejor jugador de la liga, así como usted lo acaba de escuchar. ¿Cómo te sientes con eso, Juan? Buenas noches. No, contento, contento de lo que se hizo y nada, estamos trabajando para conseguir más cosas. Sí. Dentro de estos días, ¿cómo se han ido preparando para ya llevar a cabo el evento que se acerca ya? Sí, sabemos que es un evento importante, tanto para nosotros los jugadores como para el club, estamos trabajando de buena manera para afrontarlo. ¡Qué bueno! O sea, que ya está todo listo, preparado para esta próxima fecha que será el evento, el torneo. El evento es el 17 a las 8 de la noche contra Motagua, es un partido de Concacá y Escotiabán, y nada, estamos, como te digo, trabajando fuertemente para ese día. ¡Qué bien! Ángel, tú has sido el que entraste el golf, ¿verdad que sí? Háblame de eso, que tú has sido para poder entrar a lo que ha sido la mundial, ¿verdad? Sí, sí, eso fue el gol para la clasificatoria al mundial sub-20. Eso fue en Honduras contra Jamaica. ¿Cómo tú te sentiste cuando entraste el gol? Bueno, fue un sentimiento impresionante, no sabría cómo describirlo. Imagino la emoción, ¿verdad? Sí, bastante emocionante poder llegar con ese gol a República Dominicana a un mundial sub-20. ¿En el próximo partido a quiénes ustedes se van a enfrentar? Este fin de semana jugamos aquí en la Liga Dominicana, jugamos contra la Vega. Y el miércoles, el miércoles 17, jugamos contra ya la competencia internacional, contra Motagua. ¿Entienden ustedes de que sí, de que si va a Fulclob va a clasificar en este evento? Estamos, no estamos preparando bien para dar el máximo de nosotros y poder sacar un buen resultado. Qué bien. ¿Cuántos integrantes son ustedes de WandaVin? ¿Jugadores? Jugadores son 25, creo que hay en la plantilla. Como dice mi compañero, nos estamos preparando bien para esa competencia. Sabemos que es un equipo fuerte, que tiene muchos años ya de existencia. Y sabemos que acá está empezando. Es joven la Liga, es joven los equipos. Tenemos siete años, o el club tiene siete años y es la sexta participación también de torneos internacionales. Oye, pero escuchen eso. Siete años la Liga y seis años ustedes ya con la participación. Sí, el club tiene ya seis años en competencia internacional. Casi desde la existencia está yendo a competir y lo ha hecho de buena manera. Ok. Ángel, ¿algún rival que tú entiendas que te ha sido un poquito difícil dentro del torneo? Pero dentro del torneo... ¿Del juego, desde los equipos? ¿De aquí de la Liga? Sí, de la Liga. Bueno, recientemente caímos contra Pantoja, que es un rival muy fuerte y siempre es el clásico del fútbol dominicano. Y creo que es uno de los rivales que... Más fuerte. Sí. ¿Y para ti, Ángel? Sí, creo que es el clásico. Es el clásico de Sibao-Pantoja. Son equipos muy fuertes los dos porque vengo de allá, ¿no? Vengo de Pantoja. Entonces, son equipos muy fuertes y es el clásico de la Liga. Son los equipos de más nombre acá y que tienen participación. Que si fuera, por ejemplo, si hablaran de pelota, es como si fuera Águila y Lissé. Sí, 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 exacto. ¿Verdad que sí? Yo de pelota no... Él lo entiende mucho. No entiendo mucho, pero sí. Pero como si fuera... ¿Tú sientes, Águila y Lissé fueran esos dos equipos? Sí, sí, sí. Comparando un ejemplo, hacer una comparación con la Liga de Béisbol aquí, sería más o menos así. Bien. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Lo primero que ustedes hacen cuando va a iniciar el juego. El calentamiento. ¿Cómo ustedes se preparan para eso? Bueno, nosotros normalmente se hace... Se llega al club, se hace un calentamiento antes de iniciar el partido. Ya con una preparación anterior, de entrenamiento normal en los días anteriores, pero el día del partido. Se hace un calentamiento y el partido. Y el partido. Mire, vamos a reiterarle a los amigos televidentes. Ya ahí vemos fotos con relación en pantalla. Hay fotos con relación a este próximo evento que será el miércoles 17 a las 8 de la noche, donde habrá una transmisión especial. ¿Verdad? Por televisión. Sí, va por ESPN 2. Es el llamado, la invitación aquí a toda la gente de Santiago a que nos apoyen en ese bonito evento y nosotros vamos a dar todo de nosotros para que ellos estén contentos. Bien, excelente, excelente. Ahí está en pantalla con relación a... Me dicen del precio de la boleta. ¿Cuál será el precio de la entrada? Tiene un precio de 400 la grada y de 300 en el terreno. Ah, pero es un regalo para que todo el mundo vaya a apoyarlo. Las boletas están a la venta allá en el club, en Ciba Fútbol Club, en la Pucamayo. Ahí está. Y bueno, pues ahí... Vámonos con la pelota para que los muchachos vean cómo manejamos la pelota aquí en el centro. Sí, ahí está. Vamos a manejarlo un poquito. Vamos para acá, ayúdalo. No lo deje solo. Nunca lo deje solo. Vámonos siempre acompañándolo. Señores, así nosotros despedimos en este momento. Todavía queda mucho más aquí en Buena Noche. En Buena Noche con Nelson Javier. Vamos a ayudarlo aquí. Vamos a una demostración a los muchachos. Una pequeña demostración. Sonny, un chingo de música, por favor, les diga a Sonny. Vámonos. ¡Eso! ¡Nosotros continuamos en Buena Noche! Gracias.